Hola amigos, que rico otra vez compartir con ustedes este espacio donde hablamos de prevención, de muchas lesiones osteomusculares, pero además de la prevención es el manejo que se les da a muchas de ellas cuando ya tenemos este tipo de lesión. Bueno, yo sé que usted está muy inquieto porque venimos haciendo programas un tanto perturbadores en el tema del sistema nervioso central, hablando desde el cerebro y posiblemente haciendo una dinámica diferente a lo que corresponde al sistema musculoesquelético osteomuscular en lo relacionado con lesiones. Ustedes tienen una lesión de tobillo y lo que primero le mandan es muchas veces que se ponga calor o que vaya donde el sobandero para que le suene, no sé qué será, una cuerda, porque dicen que tiene una cuerda levantada, entonces posiblemente por ahí es donde se va a curar. Pero aquí hemos cambiado como esos conceptos con una mirada desde la neurociencia, la neuromecánica y queremos hacerlo además con aprecio y respeto por todas las áreas del saber específico correspondientes al movimiento corporal humano. Entonces, pues la invitación es básicamente que hagamos un programa muy entretenido, por eso tengo a mi amigo Georgie que le da el matiz de felicidad a este programa, le quita el toque de seriedad, pero ¿verdad? Georgie, ¿qué pasa hermano? No, este programa es muy serio. ¿Qué pasó? A mí me falta algo. ¿Qué te pasó? No sé, míreme abajo. ¿Te falta un diente? A ver, Georgie. Sí, bien. ¿Te falta un diente? Te faltan dos dientes. Esa novia tuya sí, mejor dicho. No, no, más abajo, más abajo. Mira, te falta un diente acá y te falta una muela. Esa novia tuya, yo te he dicho que no es buena compañía. No. Mira, mira, te falta este diente. Silva, silva. Silve, silve. ¿Vio? Es que no le sale bien, papá, porque te falta un diente. No, Jorge, lo que hay en la camilla no falta algo. Esa salida está yendo un cementerio nuevo, por lo que me han contado. Sí, señor. Está de rumba, ¿no? Ah, con la flaca para arriba y para abajo. Oíste, Georgie, y el fémur y... Por eso me falta algo. ¿La donaste para un sancocho o qué? No, no, Jorge. No, mi hermano, si no podemos. Jorge, hablaremos hoy, porque lo necesito, hermano, es que necesito tu extremidad inferior para explicar qué pasa con el tobillo y la propriocepción. Ah, sí, es que ahí me toca muy duro. ¿Por qué? Pero, bueno, ya me voy a ir a usar por allá. Ah, pero mira, vos de la posibilidad de estar allá, de estar aquí, ¿quién más puede hacer eso? No, yo tengo... Te han contado, has escuchado, has visto que la gente se le voltea el tobillo. Claro. A mí me pasó hace muchos años. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y qué te pasó? No, iba caminando y se me dobló el tobillo. Le dobló el tobillo. Duro. Ah, qué... Ahorita me cuentas qué ha pasado después de tanto tiempo con ese tobillo. ¿Viste? Sigue doliendo. Sigue doliendo. Bueno, vamos a mostrar, Georgie, qué pasa con un esguince de tobillo y qué pasa con la estabilidad del mismo y cómo se demora, se tarda en recobrar la confianza, la estabilidad de una estructura que tuvo un movimiento anómalo mecánicamente para lo que debe funcionar. Venga, pues, Georgie, yo le explico. Georgie. Señor. Muy bien. Permiso, hermano. Tenemos, entonces, unos huesos que conforman la articulación del tobillo. ¿Cómo se llama este hueso? Muy bien, Georgie, la tibia. La tibia. Muy bien, Georgie, ¿este hueso cómo se llama? Peroné. El peronó. No. Pero sí, la tibia. Ay, Dios mío. La tibia. La tibia. No, ese es el peroné. La fíbula. Jorge, no me enredes, no, es que yo no veo desde acá. Mire bien, se llama fíbula o peroné. Bueno, señor, el peroné. Listo, el peroné. Tenemos el astrágalo. Aquí está, astrágalo, míralo. Esto, astrágalo, este es el astrágalo, que articula con la tibia y con el peroné. Sí, señor. Y una articulación que se llama en mortaja. Mire esto, Georgie, por acá. Mortaja. Si ves por acá, esto se mueve así. Se mueve así. Listo. O sea, que el tobillo permite este movimiento. Si me miran acá el pie, bajar y subir, hacer este movimiento. Esto es lo que hace. Como manejar cargo. Eso es. Además, permite otros movimientos, otros movimientos, este movimiento, este movimiento. ¿Qué pasa con los ligamentos, Georgie? Hay un sistema de sostén, Georgie, que es el sistema estático, que son los ligamentos que están entre el peroné y el astrágalo. Y el peroné y el calcáneo, que es este hueso que está acá, que es el hueso del talón, Georgie. Del retropié, en la parte posterior. Sí, señor. Los ligamentos que se unen hacia la parte anterior de este hueso, que se llama astrágalo, es a la zona posterior del mismo. Y es a la parte del cuerpo de quién. Del calcáneo. Cuando yo tengo un esguince de cuello de pie en inversión, quiere decir que si yo me volteo así, los ligamentos comprometidos son los que acabo de mencionar, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de un esguince. La diferencia entre una fractura, es que la fractura la pérdida de la continuidad ósea, ¿de acuerdo? Mientras que el esguince es producto de un alargamiento de ese tejido, que es un ligamento de sostén, que es el ligamento, y se elonga más de su capacidad de volver a su posición. Pierde su elasticidad. Entonces, si él va más allá, el tobillo queda inestable. Resulta que el ligamento tiene unos sensores de movimiento que mandan información al cerebro de cómo está el tobillo. Entonces, si ese sensor fue elongado y roto parcialmente, la información que va hacia el cerebro, ¿cómo es, Georgie? Dolor. Bueno, una es dolor, pero la información que va hacia allá no es la información de cómo está el pie. Se pierde esa ubicación llamada propriocepción, esa sensibilidad de posición del pie. Georgie, hagamos un ejercicio y todos los talientes que me están mirando, para que usted identifique más o menos la propriocepción. Si le digo a usted, en este momento, piense en el dedo gordo del pie derecho, usted lo siente. Lo mueve, no lo mueve. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Piense en el hombro izquierdo, usted siente el hombro izquierdo. O sea, hay una percepción de eso, ¿cierto? El tema es que esa sensibilidad, que es una sensibilidad que sube al cerebro, se ve afectada a nivel superior, a nivel del sistema nervioso central. Y encontramos una zona, vamos a ver en un blanquito, yo dibujo esa vaina, para que ustedes entiendan qué pasa con el tobillo. Y no tomar como elección un cojín inestable, que realmente lo que vamos a encontrar es mayor inhibición para la musculatura comprometida en el cuello de pie, que son los músculos que ven la estabilidad. Entonces, vamos a ir, vamos a dejar blanco. Georgie. Señor. ¿Alguna cosita por decir? Jorge, es que yo me lesioné el tobillo. Te lesionaste el tobillo, sí. Y a mí, pues, de ahí en adelante me dio como miedo volver a brincar, a saltar, no sé, ¿eso tiene que ver con esto? Georgie, sí. Hay una cosa que se llama la carga cognitiva. Entonces, vamos a hacer aquí un dibujito sobre eso. Tenemos el ligamento, que se lesionó. Hagámosle un zoom a este ligamento. Este ligamento tenía esa capacidad de ir y volver. El ligamento ya quedó con esa capacidad. Quedó lazo. Entonces, el tobillo es más inestable. Esta información que va hacia el cerebro, que es información sensitiva, o sea, va al cerebro, aquí se procesa, en una zona que es sensitiva, es el córtex sensitivo, S1 que habíamos hablado. Sí, señor. Entonces, esa zona somatosensorial que tenemos acá, manda información a una zona que es motora. Entonces, esa comunicación intracórtical, o sea, entre este y este. S1 y M1. ¡Eche, joda! Muy bien. ¿Qué pasa? Ya generamos una reorganización a nivel intracórtical que genera una inhibición para que estos músculos que se contraen, como antes se contraían, se van a contraer. Esa inhibición es multifactorial, George. Hasta las compañías, malas compañías, hacen que se inhiban más. Y eso le llamamos los DC y los BC. Cuando uno tiene como danger en mí, como peligro en mí, aumenta las sensaciones de amenaza. Y esas amenazas generan a nivel cerebral un aumento de la sensibilidad central hacia el dolor. Y esa sensación central del dolor hace que haya unos mapas, habíamos hablado de unos mapas que tenemos en el cerebro, que son las representaciones de cómo apoyo el pie y cómo salto. Y me genera lo que en ti pasa, una cara cognitiva. Que si tú vas a cabeza jugando fútbol, no caes igual. Podríamos pensar lo siguiente. Que después de un ligamiento cruzado anterior, una cirugía, por ejemplo. No solamente son los ocho meses después de la cirugía, para que el jugador tenga la condición cerebralmente ya establecida. Tarda mucho más. Se estima que son del orden de tres a cuatro años, neurológicamente hablando, para que el sistema genere las adaptaciones de tipo neuroplástico desde acá, para que este ligamento y esta zona muscular se active. La pregunta es la siguiente. ¿Será que un cojín inestable de uso permanente en los gimnasios, para mejor la estabilidad del cuello de pie, es la vía? No es la vía. ¿No? No, Georgie. Resulta que yo voy a encontrar una musculatura inhibida y que se inhibe más cuando me paro sobre esto a trabajar la inestabilidad. No es la vía. Pero lo que buscamos con este programa no es generar, pues, es cosor. Pero yo sí diría que revisemos bien si yo tengo ya una inhibición intracortical y córtico espinal, que es la que me manda la información cómo está. Y si ha visto, pues los estudios lo muestran, que cuando yo miro esto desde el cerebro y los músculos reclutados, los que están inhibidos son los músculos que me dan la estabilidad del cuello de pie. Y los que están activos están en la zona lumbar. Ahora, si yo tengo además una sintomatología de dolor lumbar de mucho tiempo, ya tengo una inhibición desde esta zona hacia el cerebro de una musculatura importante en la zona lumbar. Podríamos, además, inferir que un dolor que tuvimos acá me puede llevar después a tener un dolor lumbar. ¿Sí? Sí. Porque a nivel sensitivo, que lo que sube pasa por acá, también me inhibe funciones musculares de músculos importantes a nivel lumbar. Entre ellos, los músculos van generando un tejido graso, los músculos multifídeos, que son músculos importantes, proprioceptivamente hablando, y que suben y que encuentran otros músculos cervicales, por aquí en la parte superior, que también están inhibidos. La rehabilitación no solamente es del tobillo. Esto nos apunta a poner corrientes, tens, chin, 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 chin. De hacer la botellita, de coger el cauchito para arriba y para abajo. Esto tiene mucho más de ciencia para trabajar los yorks. La propuesta es la siguiente, mi hermano. Que si te está oliendo el tobillo, hagamos un trabajo de neuroplasticidad. Un trabajo de mejorar los patrones de movimiento, de control motor, desde el cerebro, para que tu tobillo, que le falta confianza, vuelva a apoyarse como debe ser. Jorge, usted en los talleres explica todo esto así de bien. Allá es que le metemos a esto realmente todo el tema. Allá es donde le metemos todo, de dónde viene, cuál es la neurona y la cosa, y cuál es el receptor. Pacini, Maldini, todas esas cosas que son como italianos. Esto se acabó, mi hermano. Entonces, los talleres, pregunten en Artros. Que llamen al 444-5640. Bueno, amigos, hasta la próxima. Chao, chao. Chao.